Son las cosas de la vida Por más que me da y no le da lo bien Son las cosas de mi vida Y no es nada de lo olvido sin ti Medio ansiosa no tenerte, me destroza Quisiera haberle hecho caso al corazón Decepciona, faltó decirte mil cosas Quizás salir defectuosa en el amor Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no alcancé a dártelo ahora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me da y no le da lo bien Son las cosas de mi vida Y en la nave del olvido sin ti No enseñaste de todo menos olvidar Mientras más pienso mi universo se achica Clavo mi alma como roca en espada Estraviada, flotando en la nada Paso el tiempo en mi subconsciente Soñando con volver a verte Paso el tiempo, no habrá suplente Sufro en silencio como tanta gente Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no alcancé a dártelo ahora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me da y no le da lo bien Son las cosas de mi vida En la nave del olvido sin ti Y así es La vida Hay cosas que nunca se olvidan Y así es La cosa de la vida Quizás se lo aproximas La vida Quizás se lo aproximas ¡Gracias! La vida Quizás se lo aproximas Y así es